Como se lo prometí, desde muy temprano, hoy vamos a tener un testimonio de vida. ¿Por qué las personas, por qué los hondureños deciden irse y arriesgar su vida en este viaje en busca del sueño americano y por supuesto, ¿qué es lo que nos puede dejar este trayecto o esta historia? Se encuentra ya con nosotros una invitada que nos va a dar su testimonio, que nos va a dejar un consejo y por supuesto que le va a contar esta conmovedora historia. Muy buenos días, muchísimas gracias por estar con nosotros acá y bueno, como ya lo habíamos contado, nosotros tenemos este espacio de inmigrantes para hablar y conversar con las personas que han hecho este viaje y por supuesto, han tenido de cierta manera un sufrimiento, un sufrimiento emocional, un sufrimiento económico y queremos saber por qué razón usted decide irse en este viaje en busca del sueño americano. Sí, buenos días, yo vengo a compartir mis experiencias que he vivido en esos lugares con las ideas de llegar a Estados Unidos. Bueno, la primera vez me fui pues cuando perdí mi hija, la siguiente vez pues por los problemas económicos y ya como de dos a tres veces lo he intentado y ha sido muy difícil. ¿Cuánto tiempo le lleva el llegar hasta Estados Unidos o México? ¿A dónde ha llegado en las últimas ocasiones? Bueno, yo he llegado hasta Tijuana y sí he tardado un mes, mes y medio. Mes y medio. ¿Qué es la vivencia que tiene en el transcurso? ¿Hambre? Aparte de que no tiene dónde dormir. Todas estas cosas queremos saber qué pasa en este trayecto antes de llegar a su destino. Bueno, cuando uno va en el camino mira tantas experiencias. Por decir, yo miré una en Palenque donde fueron dos muchachas las que mataron, unos que andaban tatuados, le dijeron ellos que ellos las iban a llevar en la bestia. El tren, como le dicen, le dicen la bestia allá. Y ellas no accedieron a lo que ellos dijeron. A la media hora, una hora creo, aparecieron muertas ellas en la vía del tren. Descabezadas, pasó la bestia encima de ellas. Algotras, pues las agarran a la fuerza. Algunas dicen, no, que es mentira. Sí, es verdad. Yo lo vi. Usted lo ha visto. Me comentaba tras cámaras de que usted, de cierta manera, andaban charoleando. ¿Qué es charolear en ese término en el que usted está pasando por esas circunstancias? Bueno, charolear allá en México es que uno sale a pedir a las casas, a pedir comida, ropa, dinero. Va de casa en casa uno y pide. Va a las iglesias, a los parques a pedir. Ese es charolear allá. ¿Ha llegado a Estados Unidos? No, hasta Tijuana. Hasta Tijuana. Me comentaba de que perdió a su hija. ¿De qué manera perdió a su hija? Mi hija la perdí aquí en Honduras, en Tegucigalpa. Me la mataron los mareros. En una manera que supuestamente dicen que fue equivocada, pero sí murió allá en manos de las maras. Y por causa de eso me decepcioné tanto y dije a buscar para otro país para ver si lograba llegar, pero no, fue inútil. Fue inútil. ¿Ha sido truncada cuántas veces su sueño americano por llegar? Porque me decía también, económicamente, me arriesgo para llegar. ¿Cuántas veces ha sido truncado su sueño? Tres veces. Tres veces. ¿Por qué, en qué razón o en qué situación ha sido usted deportada? Este, bueno, no, a mí no me han deportado. A mí fue de que yo me regreso a ver la situación que dura para llegar. Porque uno sufre bastante en el camino. Aguanta hambre, frío, muchas necesidades. Y la verdad, las cosas que cuando uno mira que los agarran allá, los agarran de una manera que como que, cuando los agarran en México, los agarran como que fueran unos delincuentes. Y los trasladan para acá, para Honduras. ¿Usted tiene pensado regresar a Estados Unidos, a México? No. No. ¿Por qué razón? Porque aquí, en este país, pues, sí se dice que no hay mucho empleo, pero sí queriendo salir adelante uno con sus hijos, aunque sea comiendo arroz y frijoles, como decimos, podemos salir adelante con ellos poco a poco. Aunque sea viniendo naranjas, lo que sea, pero estamos en nuestro país y sabemos que aquí, en nuestro país, no nos va a pasar nada. ¿Le han cobrado sobre la bestia cuando ha viajado? Sí. Sí le cobran. Es como un pequeño impuesto, ¿no? Sí. ¿Cuánto aproximadamente le cobran? Ellos cobran de 50 a 100 dólares, depende cómo miren la persona también. Y depende de cuánto tiempo también, ¿verdad? También. Y aparte de eso, hay señoras que van hasta con niños en la bestia. Y los niños van, cuando ellos miran que los niños mucho lloran, ellos se enfurecen demasiado. Se ha habido veces de que ellos, de lo que van arriba, en la parte de arriba de la bestia, los dejan caer las personas cuando no quieren pagar lo que ellos piden. Lo que ellos piden. Un último consejo que usted le podría dar a la población, que en este momento dice, bueno, yo ya me he ido varias veces, pero quiero regresar. Yo sé que hay sufrimiento, pero quiero regresar. O hay personas que en este momento están pasando por una situación económica de la cual no pueden salir, o están pasando por una situación emocional en la que creen que ya no hay solución. Si me matan aquí, me van a matar allá. ¿Cuál es el consejo que usted le puede dar a estas personas que tienen esta mentalidad todavía aún en los hondureños? Bueno, mi consejo es de que no se muevan, que no se vayan para allá. Que esa es mentira, que el sueño americano, el sueño americano a veces vamos a buscar la muerte. Buscamos la muerte o buscamos que corramos el riesgo de que si lo más fácil es irse por el tren, más barato, dicen la gente, pues es quedar bajo las vías del tren. Las vías del tren. Ajá, y van a sufrir, aguantar hambre. A que si se van con coyotes, pues no es muy seguro, porque los coyotes a veces dejan botada a la gente. Entonces, mejor seguro aquí en el país, aunque salteado y cuidándonos también de las cosas malas que hay aquí también. Este es un testimonio que nos ha dejado una lección de vida, que prácticamente nos ha dicho, yo he sufrido en este país, y sin embargo, no es en sí eso lo que me ha hecho a que me vaya de este país. Ella sigue aquí en Honduras y es un testimonio de vida. Muchísimas gracias a este invitado que en este momento queda anónimo. Usted ya vio por qué circunstancia, pero nosotros continuamos.